1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 Hola que tal amigos somos payasos y esperamos que a todos ustedes les caiga bien Me han invitado a convivir y yo les quiero divertir con mucha risa y sana alegría Los payasos animan niños y espero que a todos ustedes les caiga bien Somos payasos animan niños y espero que a todos ustedes les caiga bien Y espero que a todos ustedes les caiga bien Y espero que a todos ustedes les caiga bien Y espero que a todos ustedes les caiga bien Y espero que a todos ustedes les caiga bien Y espero que a todos ustedes les caiga bien